puede grabar la clase pero eso no significa que pues pueden faltar siempre así de que como está grabada pues la puedo ver y falto traten de estar aquí en clase porque si tomo en cuenta la participación no les afecta no participar pero si les puede dar más puntos puntos para pasar los juices en caso de que salgan mal entonces esa es una ventaja de tomar la clase en vivo además de que van a aprender mejor no es lo mismo ser nada más oyente viendo un video a interactuar cuando lean puedo corregir su pronunciación y ya les dije es una de las materias más reprobadas así que es mejor que empiecen bien para que más adelante no les dé problema las bases son muy importantes las bases del idioma so this is the first unit new friends nuevos amigos new friends friends no digan friends que escucho a muchas personas decir friends con i la i no se pronuncia friends new friends en esta en la portada siempre tenemos lo que vamos a aprender en this unit we are going to learn about names and titles nombres títulos de las personas honoríficos deber to be obviamente vamos a ver rápidamente el verbo to be otra vez and the possessive adjectives and the possessive adjectives los adjetivos possessivos my, your, his, her, us, them we are going to learn how to ask for spelling vamos a aprender a preguntar cómo deletrear and the vocabulary it's about jobs subject pronouns and yes no questions with be sujetos los pronombres personales pregunta si no con el verbo to be y nuestro vocabulario va a ser de los trabajos interesting jobs si nos da tiempo vamos a ver vamos a ver una lectura de famous names nombres famosos y un pequeño escrito respecto a su nombre writing my name so let's start quickly unit one what's your name very easy what's your name cuál es tu nombre exercise one language in context lenguaje en contexto first day of class el primer día de clase first day of class first primero first no digan fierce la i no suena como tal no es fierce es first como entre una o y una e first first day of class okay let's listen to miss peters meet her students on the first day of class underline the names y bueno la primera actividad es que escuchemos a la señorita peters les peters conocer a sus alumnos en el primer día de clase y hay que subrayar los nombres bueno nada más vamos a ponerles atención por ahora bueno ustedes lo hacen ya con su libro o o en digital antes de entregarlo por favor porque afortunadamente no se los envíe con anticipación pero es que todavía estábamos decidiendo el material so let's listen please and at home to do the activity ya después ustedes en casa hacen la actividad la actividad aquí es underline underline subrayar underline the names unit 1 new friends lesson a what's your name page 6 exercise 1 language in context first day of class hello everyone i'm your teacher ms peters my first name is linda hi what's your name my name is maria gomez hi i'm maria what are your names my name is ricardo and i'm yoko nice to meet you what are their names her name is yoko his name is ricardo okay guys como el ejemplo que les pusieron de miss peters hay que subrayar los nombres ustedes lo van a hacer por favor like my first name is linda linda es un nombre my name is maria gomez maria gomez okay this is what you have to do es lo que tienen que hacer como actividad en esta página very easy super fácil so this is basic english este es ingles super básico nada más díganme si si entienden todo lo que se dice en esta conversación si ok everybody todos de acuerdo no problems si si perfect ok que significa everybody everyone sorry aquí usaron everyone todos yes todos ok hello everyone hola a todos good everyone que es lo mismo que everybody good ok so we continue vocabulary names and titles names and titles nombres y títulos pero cuando hablamos de títulos nos referimos a hablar de señor señora o señorita en inglés no se dicen licenciado arquitecto no suelen decirse así esos son nuestros títulos suelen decirse señor señoras señoritas nada más names and titles titles so listen and repeat chequen la pronunciación de las partes de un nombre page six exercise two vocabulary names and titles first name jennifer middle name ann last name family name wilson full name jennifer ann wilson miss gomez a single woman mrs chow a married woman ms peters a single or married woman mr adams a single or married man ok tenemos un ejemplo de un nombre estadounidense o inglés jennifer ann wilson jennifer ann wilson jennifer es el primer nombre first name primer nombre first name ann es el nombre en inglés es el nombre del medio middle name porque ellos tienen tres nombres middle name nombre del medio para nosotros es el segundo nombre segundo nombre last name o family name es el apellido para ellos es el último nombre porque solo tienen porque tienen tres último nombre last name o también family name nombre de familia es el apellido recuerden que la cultura anglosajona ellos no se registran con el nombre del papá y la mamá solo utilizan anteriormente el nombre del padre el paterno actualmente ya pueden decidir registrar a su hijo ya sea con el apellido de la mamá o el papá pero solo tienen uno nada más en inglaterra le dicen surname es otra manera de decir apellido surname solamente en el inglés británico surname y bueno todo completo jennifer anne wilson that is full name nombre completo full name entonces poniendo un ejemplo con mi nombre irving campos is my last name my last name mi apellido o último nombre campos mi segundo apellido nuestro segundo apellido en inglés no existe ok doesn't exist bueno no es que ellos no tienen un segundo apellido solamente es un entonces olvídense del último no se confundan aquí cuando en preguntas orales les pregunten what's your first name what's your last name what's your middle name la gente que no tiene segundo nombre no sé voy a voy a ver aquí un nombre a ver let me see Valeria Núñez no sé si tenga segundo nombre pero supongamos que Valeria pues no tiene segundo nombre entonces es Valeria Núñez muchos alumnos lo que hacen es Valeria Núñez Almaza y luego los alumnos me dicen my first name is Valeria my middle name is Núñez and my last name is Almaza no acuérdense que este no existe entonces Valeria si ella no tiene segundo nombre solamente es así Valeria is my first name and Núñez is my last name nada más ella no tiene segundo nombre entonces no hagan eso lo que hacen los alumnos que recorren sus apellidos y ya tienen los tres no se trata de eso middle name es el segundo nombre si ustedes no tienen segundo nombre si les preguntan what's your middle name cuál es tu segundo nombre lo que tienen que hacer es negar I don't have middle name like this yo no tengo I don't have middle name yo no tengo yo no tengo segundo nombre I don't have middle name eso contestaría si no tienen segundo nombre no me vayan a decir el apellido se entiende ok so pregunten vamos con los titles como dirigirnos a las personas tenemos cuatro cuatro titles en inglés miss misses miss and mister miss miss gomez a single woman single usamos miss para una mujer soltera a single woman cuando sé que está soltera llamo a la persona miss y también a las maestras se les suele decir miss esto se pronuncia la segunda miss no digan miss o misters esto es miss miss that's the pronunciation miss miss show la señora show miss show a married woman a married woman para una mujer casada si yo sé que la señora la chica es casada entonces le voy a llamar mrs mrs hernández mrs lozano mrs barrera mrs para mujer casada luego tenemos miss suena muy parecido a miss pero esta como tiene la i es más abierta miss y esta es miss miss como una m y una s nada más miss 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 peters miss peters a single or married woman una mujer soltera o casada usamos miss cuando no sé cuál es la situación civil de una mujer si no estoy seguro si está soltera o casada para no equivocarme para no errar le digo miss miss peters miss miss cervantes miss smith ok cuando no sé el estado civil de una mujer and the last one and very s y muy fácil por último para los hombres mister 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 a single or married man un hombre soltero o casado no importa porque no existe señorito ni en español ni en inglés entonces un hombre siempre va a ser mister very easy super fácil se entiende cómo usar los cuatro títulos yes teacher thank you vanessa ok repitan después de mí la pronunciación miss 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 mr ms miss ms miss 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 ms mr Thank you so much. Ah, estos de acá que ya no los leímos. First name. First name. First name. First name. Middle name. Middle name. Middle name. Middle name. Last name. Last name. Family name. Feminine name. Okay. Questions? Dudas, preguntas? No. No? Okay. Great. So, the activity here, it's very easy. Complete the sentences with your own information. Then compare answers. Y la mini actividad que en esta página es nada más completar con sus datos. My first name is, mi primer nombre, my first name, yo sería, my first name is Irving. Family name. Su apellido. My family name is Campos. My, my family name. Irving, ustedes lo van a leer con sus datos ya en su libro, ya saben, digital o en físico. My full name, Irving Manuel Campos. That's my full name. And finally, my teacher's name is, y bueno, ahí ustedes van a poner mi nombre, ¿no? My teacher's name, el nombre de mi maestro. My teacher's name is Irving, or Irving Manuel Campos, if you want to write it full. So, yes, no problem? Yes, the children are problem. Okay, great. So, let's go to the next page. Verde to be and possessive adjectives. Rapidamente un recordatorio del verbo to be con los adjetivos possessivos. So, let's listen to this grammar chart, and then we are going to check it. Lesson, please. Page 7. Exercise 3. Grammar. The verb be. Possessive adjectives. What is your name? What's your name? My name is Maria. What is his name? What's his name? His name is Ricardo. What is her name? What's her name? Her name is Yoko. What are your names? Our names are Maria and Jason. What are their names? Their names are Ricardo and Yoko. Okay, pay attention. Aquí tenemos los posesivos. Los adjetivos posesivos con ayuda de el verbo to be. Cuando me preguntan, what is, or what, que es la contracción, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Your name. Mi respuesta es my. My name is Maria. Well, in my case, my name is Irving. Entonces, la traducción de my es mi. Cuidado, porque cuando le pregunto a los alumnos, luego dicen mío. No, eso es otra estructura. Mío se dice mine. Esos son otros pronombres que vamos a ver después. Entonces, no se confundan. Es mi. My name, mi nombre. Si pregunto, what's his name? His. His name is Ricardo. His significa su, pero hablando de él. Su de él decimos en gramática española. What's his name? ¿Cuál es su nombre? Hablando de un chico. His name is Ricardo. Su nombre es Ricardo. Solamente puedo utilizar his para hablar de un varón. No puedo decir his name is Carla. His name is Fernanda. That's not correct. His solo es para hombres. El femenino es her. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Her name is Yoko. También significa su. Esto les da conflicto a. Nos da conflicto aprendiendo inglés. Tenemos dos maneras de. Varias maneras de decir su. Pero her se usa cuando hablamos de una mujer. Entonces lo llamamos su de ella. Her name is Yoko. Su nombre es Yoko. Solo para hablar de una chica. No puedo decir her name is Ricardo. Her name is Manuel. Her name is Yosef. No. Her se usa solo cuando hablamos de una chica. ¿Se entiende la diferencia entre his y her? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, aquí no le puse el significado. El significado a your. Pero aquí lo escribo entre paréntesis. Your. El significado es tu. No tuyo. Porque es otra cosa que los alumnos. ¿Qué significa your? Tuyo. No, tuyo se dice de otra manera. Your significa tú. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Tú. Es la traducción de your. Y bueno, esto de aquí es para hablar en singular. Para hablar de uno. De un individuo. De mí. De ti. De él o de ella. Plural. En plural ya no usamos is. En plural usamos are. What are your names? ¿Cuáles son sus nombres? Aquí your, como estamos hablando en plural, se refiere a ustedes. Sus nombres. Lo voy a escribir por aquí. Sus. Your puede ser tú en singular o puede ser sus en plural. ¿Cuáles son sus nombres? Si yo les preguntase a un par de alumnos, por ejemplo. Y los alumnos me podrían contestar. Our names are Maria and Jason. Our names are Maria and Jason. Our. Our. No digan all. Our names. Our. Se traduce como nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Puede ser ambos. Puede ser singular, puede ser plural. Puede ser masculino y femenino. Nuestro, nuestra. Nuestros, nuestras. Esa es la traducción de our. En este caso, our names are Maria and Jason. Nuestros nombres son Maria y Jason. Por último. What are their names? Their names. ¿Cuáles son sus nombres? Hablando de ellos ahora. Their names are Ricardo en Yoko. Sus nombres son Ricardo en Yoko. Entonces, their significa también su o sus. Pero de ellos. Para de ellos o ellas. Para hablar en plural. Their names are Ricardo en Yoko. Sus nombres son Ricardo y Yoko. De ellos, su o sus, de ellos, ellas. Por eso les decía que tenemos varias maneras de decir su. Ok. Do you understand this grammar structure? ¿Entendida la estructura? Sí. Sí, profesor. Ok. Contestamos este pequeño ejercicio, entonces. Por ahora, pues, anotando por ahí en su libreta. Ahorita me dicen la respuesta cuando yo se las pida. Circle the correct words. Then compare with a partner. Hay que encerrar la respuesta correcta. Por ejemplo. Ya le dieron la uno. María is a student. Estoy hablando de una chica. María. Las opciones eran his y her. Last name is Gómez. Su apellido es Gómez. Como estábamos hablando de ella. Por eso está encerrada la opción de her. Esa es la respuesta. Porque hablamos de María. Yes. Do you understand that? ¿Se entiende lo que van a hacer? Yes. Sí. Ok. A ver, en tres minutitos. Háganlo por su cuenta. Dense cuenta de cuál es la respuesta. Yo ahorita en dos minutitos les pido la respuesta. O les pido a algunos que sean voluntarios para decirme las respuestas. Si tienen alguna duda, alguna palabra que no entiendan, pregunten con confianza. 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 Gracias. 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 ¿Terminó de instalar Zoom? Yes. Thank you. OK, great. ¿Finish, guys? ¿Terminado? Yes, no. ¿Todavía no? No. 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 Gracias. Ok. Cinco voluntarios, por favor. Five volunteers. Levanten la mano en Zoom. Five volunteers, please. Tomen cuenta participación, eh. Ok, tengo dos. Vanessa y Valeria, me faltan tres. En reacciones, si no me equivoco. Cuatro, me falta uno. No la bajen, déjenla levantada, por favor. Ok, Vanessa, Valeria, Daniela, Emily, me falta uno. Ahí está. Thank you. So, number one. Number two, Vanessa, what's the answer? Léela completa. Miss Perth is our teacher. Her first name is Linda. First, first name. Her name. Very good. Thank you, that's correct. Miss Peters, he's our teacher. This es nuestro profesor o nuestra profesora. Miss, entonces estamos hablando de una. Sería Is. Y como ya sabemos que es de ella, her. Her first name is Linda. That's correct. Can you tell me the answer for number three? Valeria? Yes. My name is Jason. What's your name? Very good. What's your name? Correcto. Si se presentó, lo más lógico es que me pregunte ahora mi nombre. Daniela, number four. Teacher, si me escucha? Yes. Anna and Bruce are a student. Her teacher is Miss Brown. Miss, Miss. Here? Yes. Correct. Thank you. Miss Brown. Miss Brown. Good. Anna and Bruce are students. Estamos hablando de dos. Son estudiantes. Y luego hablamos nada más de la señorita Brown. Entonces sería her. Hablando de ella. Thank you so much. Number five. Jesús, Rafael. Jesús, can you read the answer for number five? Yes. Yes. So your first name are Yoko and Ricardo. No, espera, espera. Ah, no, si. Yes, it's correct. So your first name is... yeah thank you that's correct thank you and the last one emily number six what do you have emily emily joana habías levantado la mano creo que se le fue internet alguien más another volunteer voluntario por ahí hello everyone i miss the and i am miss diaz what was your what are your name names yes perfect correct hello everyone i miss the ask what are your names cuáles son sus nombres dice names en plural entonces le está hablando a está hablando de ustedes cuáles son sus nombres porque he sería cuál es su nombre de él nada más de un de un varón thank you so much those are the answers esas son las respuestas entonces así son los cuíces también en los cuíces también son de seleccionar elegir y ya no son nada difícil si le entienden a la estructura so any question about the grammar structure preguntas de los posesivos entonces no no perfect everything's okay well i hope so exercise b complete the conversation with the correct words then practice in a group y aquí tenemos una pequeña conversación que hay que completar con verbo to be o con posesivos por ejemplo alguien dice hello welcome to english class bienvenido a la clase de inglés what is your name please cuál es tu nombre completenlo por favor ya sea con verbo to be o sea is are o am que am no creo que no sale pero ese es el verbo to be o con los posesivos ya saben los posesivos son my me your tu his su de el her su de ella os nuestro pero sorry our nuestro their su de ellos estos son los posesivos completen con verbo to be o con posesivos por favor two minutes dos minutos mientras les vuelvo aquí a anotar los significados para que lo tengan su de ellos las las Gracias. 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 ¿Finish? ¿Terminado, chicos? Gracias. 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 ¿No? Emily, ¿sí vas a participar, Johanna? Emily. Ok, Emily, tú comienzas, te contesta Dana. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, escribe tus respuestas, pero entonces necesito otra persona para que pronuncie. Lo que quiero es corregir pronunciación. Ok, escribe tus respuestas, Emily, pero necesito a alguien más que lo lea, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien que lea con Dana la conversación, por favor? Yo, profe. ¿Vanessa? ¿Qué tal? Ok, comienza, Vanessa. Desde hello. Hello. Hello, welcome to English Clash. What is your name, please? My name is Pam. And what's its last name, Pam? Sí, está correcto ahí. What's, what's is? No. It's your, ¿no? Exacto. It's yours, ¿no? It's just aquí. Ya está aquí abreviado, entonces ya no es necesario ponerlo ahí. It's your. Falta your, exactly. What's your last name, Pam? Next. My last name is Nelson. Yes. Vanessa? Ok. And what is your name? Dana, finished? Esto yo no lo tengo, profe. Ok, ayúdenle. ¿Cuál sería la respuesta aquí? My name. Ah, y exactly. Contesta su nombre, Gia, y dice, My family name is Lee. Mi nombre de familia, o sea, mi apellido. My family name is Lee. La respuesta sería, Mike. Exacto. ¿Questions? Algo que no hayan entendido porque esa es la respuesta, o algún significado, una pronunciación, something. No? No problem? No, good care. Ok, perfect. Perfect. Great girls, o great guys. Creo que solamente, solamente vi a Rafa. Creo que tenemos ahí un chico, ¿ah, no? Pablo. Axel. Ah, ok, sí son tres, cuatro. Ok, sí les puedo decir guys. Chicos en general. Bueno. That will be all for today. Seguro es que no tiene ninguna duda porque ya terminamos por hoy. Ok. Ok. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, ya les envié el material en WhatsApp, ya también está en Classroom. cuando acabemos la lección, cuando acabemos la lección, que solamente vamos a ver A, B, C, o bueno, si nos da tiempo de, se manda. Yo les digo cuándo, yo les publico. Entonces, les repito, pueden contestarlo en digital, en PDF, o a veces algunos los editan con Paint, como puedan editar, o imprimirlo y tomarle fotos y subirlas, pero la foto que sea lo más clara posible, por favor. Y cuando acabemos cada unidad, va a haber siempre un quiz. ¿Ya? Solo son dos páginas, ¿verdad, profe? Sí, es las dos que contestamos hoy. La lección, la que sigue es la B. El viernes, según el horario, tenemos de 8 a 10, ¿cierto? Sí, teacher. Sí. Ok. Nos vemos a las 9. ¿A las 10 de la mañana tiene alguna clase? ¿En vivo?